muy buenas ya estamos aquí con un nuevo vídeo hoy hablamos de sub que son los modelos más demandados y hoy hablamos de eléctricos que te guste o no son los coches que todos vamos a terminar comprando en un lado tenemos el mercedes eqa para que me entiendas es el gla en versión 100% eléctrica y en el otro tenemos el lexus ux 300c el primer modelo 100% a pilas me refiero a que no es híbrido no sirve enchufable sino 100% eléctrico no sólo de lexus sino de todo el grupo toyota el objetivo es claro y sencillo descubrir cuál de los dos es el mejor comenzamos para ir conociéndolos un poquito más en profundidad te cuento sus dimensiones empiezo por el mercedes eqa que es la novedad hay que decir que se construye sobre la plataforma mfa 2 que es la misma del mercedes gla mide 4,4 metros de largo 1,8 de ancho y 1,6 de alto todo ello sobre una base con 2,7 metros de distancia entre ejes por su parte el lexus ux se basa en la plataforma gac de toyota que es la misma del corolla mide 4,4 metros de largo 1,8 de ancho y 1,5 de alto mientras que la batalla es de 2,6 metros por tanto es 3 centímetros más corto prácticamente igual de ancho y 7 centímetros y medio más bajo así que debemos pensar que su interior será más pequeño sobre todo porque tiene 9 centímetros menos de batalla que es mucho vistos por fuera la verdad es que los dos dan la impresión de ser modernos y tecnológicos aunque eso sí como ves cada uno con su estilo vuelvo a empezar aquí por el mercedes que es la novedad como te digo elementos característicos de esta versión lo principal desde luego es la parrilla que en realidad no lo es porque está cerrada es un eléctrico no necesita tanta ventilación como mucho un pelín por la parte baja esta parrilla se une con los faros y con esta línea led que también une ambos grupos ópticos han hecho un esfuerzo por aportarle algo más de robustez y lo notamos en elementos como estas tomas de aire enmarcadas por pintura de color negro también pasos de rueda muy marcados para darle cabida a unas llantas que son de serie de 18 pulgadas que son las que equipa esta unidad aunque opcionalmente las puedes montar de 19 e incluso de 20 pulgadas si continuamos por el lateral a mí personalmente lo que más me gusta es esta línea de ventanillas descendente que le da cierto aspecto de coupe aunque en realidad no lo es y en la trasera llama la atención este alerón y también como no los pilotos unidos en el centro que son seña de identidad de todos los eléctricos de la casa paso ya a contarte cómo es el lexus ux 300 e por fuera y es un modelo que deja que te diga que a mí personalmente me gusta más en el apartado estético sé que eso es algo subjetivo pero bueno ahí queda mi opinión lo que llama la atención desde luego es esta típica calandra de lexus cubierta por estos elementos geométricos de forma difícil de describir pero que le dan mucha personalidad también unos faros muy agresivos muy rasgados también típicos de lexus y luego estas tomas de aire también en color negro brillante y esta zona de aluminio de la parte baja que también le da mucha personalidad y toque muy agresivo pero para agresivo el tono negro mate que llevan los pasos de rueda que son todavía más marcados que en su rival en este caso tenemos aquí llantas de 18 pulgadas que son las que lleva este acabado luxury que es el más alto de la gama aunque de serie en el resto de versiones son de 17 pulgadas en este caso no se pueden montar ni de 19 ni de 20 como si pasaba en el ecua en la línea lateral también hay que destacar la palabra electric me refiero a que hay que destacarla porque hay lexus ux 250 h que son híbridos en este caso al ser eléctrico tienen que destacarlo cosa que no ocurre en el ecua que siempre es eléctrico y ya sólo me queda hablarte de la zaga destaca este alero muy agresivo pero para agresivos los grupos ópticos que en este caso también van unidos en el centro y esta parte baja en acabado negro mate que también le da un aspecto realmente sólido y un último detalle curioso es que tiene dos puertos de carga en la aleta trasera derecha para las recargas con corriente alterna con un conector tipo 2 el conocido meneques y en el lado contrario para las recargas rápidas con corriente continua mediante una toma chademo momento ya de conocerlos por dentro pero antes de pasar al interior te pido que le des un like si te está gustando este vídeo y como siempre que te suscribas si es que todavía no lo has hecho y le des a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo contenido si por fuera te decía que el ecua es moderno aunque quizás un pelín sobrio aquí en el habitáculo desde luego destila futurismo al máximo el principal protagonista es el sistema mb ux te sonará porque es muy muy parecido por no decir idéntico al que ya lleva el mercedes gl a el modelo de combustión hay dos opciones de configuración es una única pantalla que en realidad son dos de serie es de 7 con 25 pulgadas y opcionalmente como el de esta unidad de 10 con 25 pulgadas aunque debes de tener claro que es una opción no es gratis son 2700 euros no voy a incidir en lo bien que funciona el sistema de reconocimiento vocal porque ya hemos hablado de el largo y tendido pero sí quiero destacar que está claro que han pensado en todo y por eso el sistema de navegación incluye una función llamada electric intelligence que calcula la ruta más rápida para llegar al destino teniendo en cuenta las paradas necesarias para recargar la potencia de los cargadores la orografía las condiciones meteorológicas y el tráfico opcionalmente puedes hacer que el navegador te ofrezca indicaciones mediante realidad aumentada momento ya de hablar de la calidad de los materiales y de los ajustes en este sentido de decir que me gusta bastante aunque tampoco es que raye a un nivel de excelencia máxima por ejemplo vemos algunos plásticos engomados eso sí que quizás hay quien pudieran no esperar encontrar plásticos en un mercedes pero vamos no obstante cuero en la parte alta costuras en el salpicadero en el volante en los asientos en el túnel de transmisión la calidad me parece que es bastante buena y los ajustes por supuesto vemos que aquí se mantiene la separación perfecta entre las piezas no hay nada que cruja nada que suene raro cuando estás en movimiento posición de conducción realmente buena puedes ajustar el volante en altura y longitud por supuesto de manera manual igual que los asientos en este caso son con regulación como ves manual tanto en altura como en longitud los puedes pedir eléctricos pero es una opción también puedes pedir de manera opcional la tapicería de cuero como esta que equipa esta unidad que es de alcántara en la parte central y cuero en los laterales y lo que sí que es de serie son los asientos calefactados que se conectan aquí en la puerta sólo me queda hablar ya del espacio disponible como te decía con la regulación manual la verdad es que pienso que personas hasta de gran tamaño como ves se pueden acomodar sin ningún problema y para la cabeza con este techo panorámico el hueco es más que suficiente bueno pues como ves he pasado a la segunda fila también para valorar el espacio que siempre es importante porque estos coches por muy eléctricos que sean siempre se va a viajar con compañía a lo ancho ya te adelanto que es más amplio que su rival luego veremos exactamente cuánto ofrece 137 centímetros a la altura de los hombros 95 centímetros de altura para la cabeza y 73 centímetros para las piernas un espacio como es bastante amplio eso sí yo te recomiendo utilizarlo sólo con dos pasajeros en la segunda fila porque ésta es más dura más estrecha y mejor aprovechar este reposabrazo central que te ofrece los pasajeros de la segunda fila también agradecerán las dos tomas usbc que ofrece en el túnel central el maletero es un punto importante en el proceso de decisión de compra sin importar el sistema de propulsión con el que esté equipado el vehículo en el caso del modelo de mercedes hablamos de una zona de carga con una capacidad volumétrica de 340 litros cifra que puede aumentar hasta los 1.320 litros con tan sólo abatir los asientos traseros es más pequeño que el de la mayoría de sus rivales veremos si también es más pequeño que el del lexus ux 300 e he pasado ya al lexus ux para contarte las diferencias entre ambos que las hay te hablo primero de las calidades la verdad es que es un coche que me parece que está muy bien hecho muy bien resuelto también vemos unos bordados de cuero en volante en sapicadero muy cuidaditos este cuero como texturizado en la parte alta que me parece que le da un ambiente muy premium muy chulo está muy bien los ajustes también son buenos tapicería de cuero de serie en esta versión que estoy probando que es la luxury que es la más alta de la gama también viene de serie con asientos calefactados en cuanto equipamiento está muy bien también cargador inalámbrico la principal diferencia está en el apartado tecnológico ahí hay que reconocer que está un escalón por detrás de el mercedes la pantalla es de 10,3 pulgadas de diagonal pero al ser tan panorámica resulta muy pequeña y el problema no sólo es que sea pequeña sino el tipo de manejo que propone no es táctil y hay que hacerlo todo a través de estos controles táctiles de la consola central y estos botones este touchpad aquí que no es nada sencillo de manejar a veces no es del todo preciso la parte buena es que esto lo van a mejorar el lexus ux 250 h ya se ha presentado la nueva generación el restyling y pasa a tener una pantalla más grande de 12 pulgadas y media y que ya es táctil y nos olvidamos de estos controles que son un tanto engorrosos hay que reconocerlo por sacarle un lado bueno la verdad es que diría que mantiene muchos botones físicos que eso siempre facilita el manejo que viene con get up display de serie aunque eso es algo que también ofrece su rival y que tiene otros botones muy chulos que favorecen y mejoran el diseño y destaco especialmente estos que aquí en la cúpula del cuadro de mandos que sirven para manejar los modos de conducción y el sp son más efectistas y de diseño que otra cosa pero la verdad es que hay que reconocer que le dan un aspecto como muy chulo muy muy modernete por destacar algunos elementos de equipamiento hay que decir que viene de serie con cámara de visión 360 grados que siempre te ayuda a la hora de aparcar dos tomas usb que vienen escondidas aquí en el túnel central otras dos que vienen atrás luego también tenemos android auto y apple carplay por cable eso sí y un equipo de sonido maran levingson que es algo diferente todo el mundo apuesta por van a luz en pues aquí mal al emision y te garantizo que también suena muy bien y un último comentario antes de pasar a la segunda fila es mencionar el espacio disponible no está mal también tiene mucho hueco regulación eléctrica como ves para los asientos también para el volante en este acabado luxury como te decía que es el más alto de la gama aunque quizás es un pelín más estrecho y tiene menos hueco para la cabeza que su rival sensación que se mejora si abres el techo panorámico aquí en la segunda fila como ya te había adelantado efectivamente enseguida noto que el espacio es más estrecho las cotas exactamente son 131 centímetros de espacio para los hombros 94 de altura para la cabeza y sólo un centímetro menos que su rival y el hueco para las piernas es de 67 también menos espacio en este en esta cota el problema además es que las piernas van más elevadas porque las baterías van bajo el suelo no me tocan los muslos con el asiento y eso para un viaje largo es más incómodo y aparte de estar más estrecho pues también igual que en su rival es recomendable solo para dos pasajeros porque esta plaza central bueno no es que sea mucho más estrecha que las otras pero si iba un pelín más elevada así que en este caso también recomiendo usar el reposabrazos y viajar solo con dos personas en la segunda fila en cambio la zona de carga tiene 467 litros de capacidad es decir 127 litros más que el mercedes lexus no facilita el dato exacto si abates los respaldos traseros pero también parece contar con más espacio bueno pues como ves ya me he puesto en marcha se nos ha puesto a chispear un pelín esperemos que luego las condiciones mejoren y empiezo hablándote de la gama mecánica como ves voy en el mercedes equa y hay disponibles tres modelos primero está el equa 250 que tiene 190 caballos de potencia luego está este equa 300 de 228 caballos 4 matic y luego por encima tenemos el equa 350 con 292 caballos esta versión en concreto está equipada con dos motores uno en cada eje de ahí que tenga tracción integral ese 4 matic como te decía y para comprobar cómo se las gasta voy a hacer pues la ya casi habitual prueba de aceleración que suelo hacer en todas mis pruebas en vídeo me detengo por cierto voy a seleccionar el modo deportivo para que me dé la máxima aceleración ahí está y el freno gas a fondo bueno no es una aceleración absolutamente fulgurante pero como todo eléctrico desde abajo la verdad es que empuja bastante bien previo a este vídeo hemos realizado como como suele ser habitual nuestras mediciones con el aparato con el trip box es el que utilizamos nosotros y he medido una aceleración de 0 a 100 en 7,6 segundos así que mejora incluso en una décima las prestaciones que declara mercedes nada mal para un coche que no es ligero como es habitual en los eléctricos con las baterías en este caso pesa 2.105 kilos así que bueno unas prestaciones que no están mal para un coche que el peso pues no es peso pluma precisamente básico también hablar del consumo en este caso mercedes declara un gasto medio de 17,5 kilovatios hora a los 100 y en esta prueba precisamente se ha movido en esos valores si lo he conducido de manera más tranquila he logrado rebajar ese gasto a unos 16 kilovatios hora sin tampoco hacer unos esfuerzos simplemente siendo un poquito conservador con el acelerador haciendo una conducción ligeramente previsora a la hora de llegar a un semáforo si vas por ciudad y luego si vas por por carretera y le pisas un pelín más pues se te puede ir a 18 kilovatios 19 por ahí pero no pasa de los 19 por mucho que le pises así que una media de unos 17 litros iba a decir unos 17,5 kilovatios hora a los 100 que está muy bien teniendo en cuenta que equipa una batería de 66,5 kilovatios hora eso te daría para recorrer unos 380 kilómetros en condiciones reales que es ya una cantidad de kilómetros suficiente como para planteárselo como coche único con el que poder viajar evidentemente planificando la ruta y las paradas a realizar si es que el destino está más allá de esos 380 kilómetros también es importante conocer los tiempos de carga a 7,4 kilovatios que suele ser lo habitual cuando montas un punto de carga en tu garaje tarda nueve horas en cargarse por completo pero el dato más interesante es que admite una carga máxima de 100 kilovatios en cuyo caso sólo tarda 32 minutos en pasar del 0 al 80 por ciento así que en los viajes las paradas serán bastante rápidas en cuanto a su comportamiento hay que decir que este cua es un coche cómodo la verdad es que te invita a viajar de forma más relajada en lugar de avivar el ritmo así así lo dice su dirección porque es suavecita la verdad tiene tres vueltas entre topes y gira bastante bien lo que pasa es que luego el dato que es habitual que los mercedes giren mucho y en los garajes te permitan maniobrar de manera fácil y en este caso es así pero son 11,4 metros de diámetro de giro que no es un dato especialmente brillante también te puedo comentar que su suspensión es más bien blandita es tiene una respuesta equilibrada no va mal no es que en curvas balancea a tope pero como te digo es un coche que tienes que llevar más suave que 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 buscando el límite e e e e e e e e y ya que te hablo de su comportamiento fundamental mencionar que ofrece distintos modos de conducción como ya te avanzaba antes a la hora de hacer la aceleración está aquí con un selector en el túnel central y ofrece cuatro posiciones hay una posición eco en la que la velocidad máxima se limita a 130 kilómetros por hora normalmente son 160 y también se nota que ofrece menos potencia va el coche como más retenido porque el objetivo es lograr la máxima autonomía luego tenemos una posición confort la deportiva y una individual que es la que puedes configurar a tu gusto en todas ellas se modifica cómo responde el acelerador en la deportiva como es lógico es mucho más vivo lo pisa si sale el coche más disparado y también si equipa suspensión adaptativa también afectan estos modos de conducción a la suspensión y y por último quiero mencionar la posibilidad de aumentar la frenada regenerativa a través de las levas del volante hay tres posiciones la automática que es la de normal si le das a la leva izquierda de menos y se nota que retiene de verdad si dejas de acelerar el coche frena de manera importante y luego puedes hacer con una posición de más y le das a la leva derecha que no retenga tanto como en el modo automático te adelanto ya que me gusta más cómo funciona estos modos de retención que en su rival aunque la verdad es que en un coche eléctrico te recomiendo que lo dejes en de porque en este caso en el ecua ya retiene lo suficiente y va de sobra y te olvidas de andar jugando con las levas bueno pues he pasado ya el lexos y no sé si se nota pero en el momento del cambio se ha puesto a llover otra vez bastante y me he calado he tenido que andar por aquí secando el caso te cuento cositas ya referentes a la mecánica por la que apuesta a lexus en este caso aquí hay que decir que sólo hay una única versión disponible no hay como en el ecua distintas versiones con distintas escalas de potencia es el lexus ux 300 que tiene 150 kilovatios de potencia que son 204 caballos y 300 newton metro de par por tanto hay diferencia cierta diferencia con su rival hay 24 caballos menos de potencia y 90 newton metros de par que la verdad es que quizás se note habría que decir en el sentido que quizás el modelo más comparable sería el ecua 250 con sus 190 caballos de potencia además también es tracción delantera como en este caso pero bueno la marca no lo tenía disponible mercedes en este caso no tenía disponible el 250 y es hemos hecho la comparativa con el que tenían disponible que tampoco pienso que sea una comparativa especialmente injusta para el lexus porque son 228 caballos contra 204 no obstante vamos a hacer una prueba de aceleración igual que en el mercedes para ver si eso se nota sobre el terreno también seleccionó aquí el modo más deportivo pie izquierdo al freno acelerado a fondo bueno al margen que no se ha notado de que se me ha resbalado un pelín el pie porque lo tengo húmedo del cambio de coche la verdad es que se nota un coche bastante enérgico y te diría que no noto gran diferencia en aceleración así por sensaciones porque igual que en el otro tampoco me resultaba que me quedara pegadísimo al respaldo pues aquí tampoco es un eléctrico que te entrega bien la potencia y de hecho incluso que también no sé si se ha notado pierde incluso un pelín de tracción o sea que enérgico es porque el control de estabilidad de tracción en este caso ha tenido que actuar para que no perdiera tracción y te digo que eso no es algo que ocurra porque esté lloviendo porque en seco cuando hemos hecho las pruebas de aceleración me ha ocurrido exactamente lo mismo o sea lo que quiero decir con esto es que se muestra enérgico pese a ser menos potente y que dicen los datos pues en estas pruebas que hemos hecho previamente como te digo ha hecho el 0 a 100 en 7,5 segundos es decir que mejora incluso los 7,6 que había hecho el mercedes por tanto punto a favor para el lexus en este sentido muy bien en lo que refiere a las prestaciones y quizás esta mejora se debe a su menor peso porque el mercedes pesaba dos mil ciento cinco kilos y éste son mil setecientos noventa y cinco la batería en este caso es de 54,3 kilovatios hora de capacidad capacidad bruta en este caso lexus no ofrece la capacidad útil pero bueno siempre hay que estimar que es inferior a la bruta además resulta curioso para hablar de autonomía resulta curioso como te muestra el cuadro de mandos el consumo que hace el coche porque te lo da en kilómetros que recorres por cada kilovatio consumido en lugar de darlo en kilovatios hora los 100 que es lo habitual pero bueno la verdad que la regla de tres es fácil en este caso porque me está dando un consumo de 4,95 kilómetros por kilovatio esto si lo traducimos pues es fácil 20 kilovatios hora a los 100 aproximadamente no es un consumo descabellado pero tampoco es bueno de hecho la marca declara un gasto medio de 16 con 8 así que no lo iguala ni mucho en este sentido hay que decir que lexus considera que el ux es un coche urbano ese es el motivo que explica que no hayan querido meter baterías de 200 o 300 kilos más que lo harían un coche más pesado pero que le daría una autonomía similar a la de sus rivales así que poco más que añadir lo que sí que creo es que podrían haber utilizado un sistema de climatización más eficiente porque cuando lo conectas la autonomía mírame por ejemplo ahora mismo no me queda demasiada autonomía si lo conecto me marca 160 y si lo apago vas a tener 180 y tantos o sea que te consume como 30 kilómetros de autonomía sólo por activar el sistema de climatización respecto a los tiempos de carga y a la potencia máxima que admite hay diferencias importantes con su rival en este caso lexus declara que con un cargador de 6,6 kilovatios tarda algo más de ocho horas en cargarse por completo la carga máxima admitida en este caso es de sólo 50 kilovatios te recuerdo que el mercedes eran 100 y pasa del 0 al 80 por ciento en 50 minutos si lo consideras un coche urbano pues será suficiente porque lo normal será que lo cargues por la noche en casa pero para viajar con él pues claro las paradas serán bastante más prolongadas dinámicamente es un coche que me ha gustado más que el mercedes la verdad de hecho me ha sorprendido en este apartado hay que decir que la suspensión la han reforzado respecto al resto de la gama ux para que soporte mejor el peso de las baterías y eso se nota cuando entras en una curva se le nota más firme también más ágil que a su rival posiblemente también afecta en este sentido su menor peso te recuerdo que uno andaba por los 2100 kilos y éste eran 1785 así que aquí por ejemplo ves en esta curva muy estable no deja de ser cierto que igual que el sp antes entraba en acción al acelerar a fondo en recta en algunas curvas me ha pasado que me resulta un pelín intrusivo pero sólo ya cuando buscas el límite claro la física juega su papel y si te pasas en la velocidad de paso por curva pues el sp hace que las cosas se queden en su sitio pero un pelín más intrusivo que el mercedes más cosas a comentar la dirección si me parece que giraba bien en el mercedes en este caso me ha sorprendido muchísimo en las maniobras en aparcamiento hay aquí 10 2 18 iba a decir 2,8 vueltas entre topes de volante pero lo importante es que gira en menos espacio en este caso gira en 10,4 metros te recuerdo que el mercedes gira en 11,4 un metro más y eso se nota mucho a la hora de maniobrar también te hablo aquí de los modos de conducción que bueno ya te lo he avanzado tiene un modo deportivo para la aceleración normal y el modo eco pero no noto tanta diferencia cuando los activas como ocurría en el mercedes así que para unas cosas me parece que dinámicamente va mejor pero en estos los modos de conducción y a la hora de retener como ya te había adelantado también hay levas aquí en el volante pero cuando le das hay como dos posiciones una de retención intermedia y una en la que retiene más pero ves no llega a retener de manera tan rápida ahora mismo estoy sin acelerar y el coche sigue avanzando y cuando llegas a las curvas si no activas estos modos de retención la verdad es que parece que vas demasiado por inercia demasiado lanzado como si fuera vela me gustaría que el modo de retención se pareciera más al del mercedes y quizás influido por esta manera en la que retiene o regenera energía el motor también el tema de los frenos no me convence tanto aquí en el lexus tienen un tacto demasiado artificial al principio en la primera parte del recorrido del pedal es como que no frena nada y luego frena demasiado brusco el mercedes me ha gustado más en ese apartado bueno pues hemos llegado al final prueba pasada por agua en el día de hoy pero hemos seguido adelante y por lo menos ahora escampado para que podamos hacer esta conclusión yo creo que tanto tú como yo tenemos claro que el justo ganador es el eqa sobre todo por su menor consumo y su mayor autonomía no obstante hay que decir que el lexus me gusta más por su diseño sobre todo y también por su buen dinamismo incluso tiene otros apartados importantes como el de la capacidad del maletero en el que también es mejor que su rival el precio quizás de un vuelco a este resultado la verdad es que no el eqa 300 está disponible desde algo más de 57 mil euros en cambio el lexus lo tenemos en versión eco por 48 mil 500 si de primeras es más barato pero esta versión luxury que hemos probado aquí cuesta 62 mil 100 euros y es la que estaría más o menos igual en cuanto a equipamiento así que como ves en el precio incluso el mercedes es mejor para mí el justo ganador de esta comparativa y tú estás de acuerdo conmigo déjanos tus comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima